Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora, la hora para que abras la puerta, la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yogica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que, empecemos ahora. Saludamos a todos nuestros oyentes y los invitamos que en continuación participen con nosotros en esta emisión sobre las perspectivas fundamentales del sistema yoga. En las otras emisiones anteriores, cuando hemos presentado algunos aspectos sobre este tema, hemos comenzado con presentar la definición del yoga con tendencias fundamentales del sistema yoga, el origen del sistema yoga. yoga. Después hemos presentado algunas formas de yoga. Y en la emisión anterior hemos comenzado a presentar la meta esencial del sistema milenario yoga. Y continuamos ahora con algunos aspectos muy importantes que nos permitan tener un mejor conocimiento, una mejor perspectiva fundamental sobre el yoga y así saber qué podemos obtener a través de su práctica. Evidente que lo que nosotros presentamos es dirigido especialmente para personas abiertas que están dispuestas a conocer más, probar algo que es útil para los seres que la practican correctamente. Bueno, pero presentar primero y ver si a la persona le interesa lo que presentamos y después acercarse para poder practicar. El sistema yoga gradualmente se nos revela como siendo algo complejo, vasto, profundo, abierto. La práctica atenta y perseverante de las técnicas yoga nos ofrece una perspectiva amplia, vasta, rica e integrada sobre la vida y sobre el universo y nos revela otra visión de los aspectos con carácter teológico, filosófico y práctico. Todos estos aspectos son presentados y desarrollados en cientos de textos tradicionales llenos de un buen sentido y sabiduría. Los tratados yoguis antiguos ofrecen explicaciones ricas, profundas, pertinentes, que responden a las preguntas fundamentales que preocuparon a la humanidad, a veces a lo largo de toda su historia. Ellos nos ofrecen una perspectiva fresca, pura, amplia, justa y coherente a todo practicante que no niega y rechaza a priori otros sistemas filosóficos llenos de sabiduría y buen sentido, o varias ideas religiosas que son justas y llenas de sentido. Existe una gran variedad de tratados yoguis y textos fundamentales tántricos que no se contradicen ni se excluyen unas a otras, sino que se complementan de un modo asombroso, ofreciéndonos de un modo espiritual la impresión de un gigantesco juego de puzzle que ordena para quienes son dotados con inteligencia, con buen sentido y con intuición, en un todo coherente, gigantesco y fascinante. La práctica yoga avanzada, en su desarrollo gradual, despierta en nuestro universo interior formas extraordinarias insospechadas de inteligencia, incluso de genialidad, y nos revela, de un modo gradual, las posibilidades asombrosas, grandiosas y a menudo completamente insospechadas, del nivel supramental. El despertar en nuestro universo interior de esta envoltura supramental dinamiza y amplifica extraordinariamente la intuición y hace a la vez que se despierte en nuestro universo interior otra forma de inteligencia, otra forma de lógica asombrosa, genial e insospechada. Por ejemplo, el despertar de este nivel supramental hace que en nuestro universo interior se despierte lo que en el lenguaje iógico se llama la atención supramental global y simultánea. Este tipo de atención puede ser experimentada de un modo directo solamente por los seres humanos que despertaron, en alguna medida, la envoltura supramental. Abre en el microcosmo de nuestro ser la puerta hacia la genialidad. De esta manera, el sistema milenario yoga hace posible un fabuloso despertar de las potencialidades del ser y de este modo nos permite volvernos geniales. Aunque unos de los que van a escuchar esta afirmación van a sonreír de un modo irónico y van a decir que algo así es imposible, nosotros le aseguramos que a través de la práctica atenta y correcta, correctamente realizada, a través del abordaje de algunas modalidades especiales del despertar del supramental, el ser humano se vuelve, así, capaz de despertar, a través de la práctica yoga, la genialidad. A lo largo de los tiempos, los grandes yoguis que fueron fundadores o continuadores de varias escuelas famosas de yoga o de algunas ramas iniciáticas, yoguis fundamentales, optaron para unos o para otros de estos tratados o entonces cuando tuvieron las inspiraciones geniales elaboraron algunos tratados nuevos sin rechazar nunca a los otros tratados. Entre los preceptos éticos y morales del sistema yoga, Svadhyaya, o en traducción española, el estudio individual creador y profundizado, aún recomienda a los yoguis estudiar con mucha atención los textos fundamentales sagrados de todas las religiones para extraer después la esencia o la quinta esencia de todas. Una cita oriental de la sabiduría dice, cito, Estudia con gran atención y perseverancia todo lo que es bueno y facilita el crecimiento interior y dinamiza la sabiduría. Y extraigan de todo lo que estudian y que es esencial e importante la quinta esencia imperecedera. Trenamos la cita. En el oriente, la tradición yogui es unánimemente valorada y apreciada como un camino espiritual auténtico por todas las religiones orientales, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el jainismo, sin identificarse con ninguno de estos. Las varias enseñanzas llenas de sabiduría o los elementos con carácter filosófico de los tratados yoguis antiguos son muy apreciados por todos los que llegan a conocerlos en nuestros tiempos. En el occidente, una de estas revelaciones que fueron descubiertas en tales tratados yogicos se encuentran en el fundamento de algunos descubrimientos asombrosos y muchas de estas revelaciones que fueron descubiertas por los investigadores auténticos en tales tratados yogicos antiguos confirman de un modo asombroso el descubrimiento reciente de la física cuántica. Hoy en día, la filosofía contemporánea ya comenzó a reconocer cada vez más la complejidad y el refinamiento de las doctrinas filosóficas yogicas. Algunos investigadores geniales del dominio de la física cuántica tuvieron la sorpresa de descubrir en los tratados yogicos antiguos algunos principios que fueron, paradójicamente, recién descubiertos por la ciencia. Veremos algunos ejemplos asombrosos de este tipo La discontinuidad del espacio y del tiempo La energía fabulosa gigantesca del punto cero que en la visión yogica se encuentra en una estrecha relación con el éter misterioso Akashatatva que en el universo interior del ser humano se puede acceder y experimentar de un modo inefable por medio del centro sutil secreto de fuerza de la zona del cuello Vishuddha Chakra El descubrimiento de las energías enigmáticas del tiempo La confirmación de la posibilidad fabulosa de viajar en el universo externo con velocidades fabulosas que son netamente superiores a la velocidad de la luz La confirmación de la posibilidad asombrosa de viajar en el tiempo La posibilidad de desencadenar algunos procesos de transmutación biológica que de un modo paradójico se desencadenan en el microcosmos del ser humano a la temperatura del cuerpo Las potencialidades misteriosas y asombrosas que aparecen cuando manifestamos intenciones firmes, benéficas y asombrosas El principio de la no determinación, etc. A su turno, la psicología contemporánea prestó aún mucho del sistema yoga sin llegar por ahora al refinamiento psicológico del sistema raja yoga que está expuesto en el genial tratado del sabio Patanjali Yoga Sutras En el dominio de la sexología, algunos investigadores geniales entre los cuales recordamos a William Rage tomaron algunas revelaciones geniales del sistema milenario Tantra Yoga y realizaron de este modo algunos descubrimientos geniales También en el dominio de la sexología se puede decir que el descubrimiento por cuantos más seres humanos de la continencia amorosa sexual que se fundamenta en amor mutuo que es una modalidad normal y a la vez netamente superior de integrar de un modo sabio el eros y el cumplimiento amoroso Combinando de este modo algunas prácticas yoga milenarias van a generar sin duda alguna una real revolución sexual que se fundamenta en amor que va a aparecer sobre este planeta en el futuro cercano para reemplazar la caricatura penosa y débil que la representa hoy en día la así llamada revolución sexual También en esta dirección es importante enfatizar que el sistema yoga promueve una vida amorosa plena profundamente satisfactoria y armoniosa que se fundamenta en el amor mutuo y que humaniza a los seres humanos de un modo profundo y que es totalmente opuesta a la tendencia actual degradante seca y robótica de reemplazar el eros como expresión del amor amoroso del amor amoroso con el sexo desde el cual el amor desapareció En el caso de esta evidencia perdida del camino desviado hacia el sexo sin amor que pasa ahora bajo nuestra mirada el sistema yoga nos puede ayudar a no caer en esta tentación de un modo evidente, degradante y deshumanizante Entre los cientos de ejemplos de grandes yoguis muchos de ellos verdaderos genios que siguieron un camino sistemático de evolución trayendo después una contribución espiritual y cultural completamente especial para la transformación de toda la humanidad podemos mencionar a Evidente que la lista no es completa se puede completar también con otros nombres También, como una conclusión final con respecto a la práctica del sistema yoga se puede afirmar que cada vez cuando una persona practica yoga de hecho, así como ya se afirmó trata conscientemente de entrar en comunión con ciertas energías previamente establecidas del universo y esta entrada en comunión con las energías universales se realiza a través de varias modalidades varias modalidades que corresponden a varias formas de yoga y esta Hatha yoga a través de postura corporal Karma yoga a través de una acción específica Jnana yoga a través de una idea filosófica o un debate filosófico Bhakti yoga a través de una manera de amar pero todos estos procesos tienen la base un principio que es un principio a través del cual nosotros podemos resonar podemos entrar en comunión sutil con algo fuera de nosotros este principio de entrar en comunión se llama el principio de la resonancia y por ejemplo de la resonancia sutil energética por ejemplo si una persona que practica yoga quiere entrar en comunión con las energías afectivas es decir quiere amar más puede elegir varias modalidades realizar una postura corporal que corresponde a la energización del centro sutil de fuerza Anahata chakra como se llama en el yoga puede realizar una meditación o una orientación continua de la atención sobre la zona de proyección de este centro energético y así desencadenar un proceso de resonancia puede realizar acciones que tienen una connotación espiritual afectiva o puede realizar varias modalidades por ejemplo como se realiza en el marco del sistema yoga integral para la misma meta en lo que sigue le proponemos como una aplicación práctica del sistema yoga tratar de entrar en comunión con las energías afectivas energías amorosas que tienen como foco resonador la zona del medio del pecho así que les recomendamos para experimentar esta aplicación práctica que se ponga con la espalda recta focalizarse en la zona del pecho tener una actitud afectiva y con el fondo auditivo que vamos a utilizar tratar de entrar en comunión con las energías universales del amor vamos a comenzar en la zona de la zona Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ... 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